Lo primero en la agenda del primer mandatario fue una reunión con los representantes de Lexin Bank, entidad financiera que comprometió al menos 5 mil millones de dólares para los próximos años en los sectores estratégicos y otros proyectos como las cocinas de inducción. La relación con el pueblo está sirviendo de ejemplo para América Latina y diría yo para el mundo entero. Entonces están muy interesados por la seriedad del gobierno, por nuestra capacidad de ejecución, por nuestra planificación de seguir financiando. Después el primer mandatario recorrió las instalaciones del parque tecnológico Shonwankun que agrupa a 200 empresas que se encuentran a la vanguardia de la investigación y la innovación. En este lugar varios ministros de Estado señalaron los acuerdos alcanzados en las últimas horas. En educación por ejemplo, el gobierno chino se comprometió a conceder 300 becas anuales y el Instituto Confucio a abrir dos extensiones en territorio nacional para que los docentes ecuatorianos aprendan mandarín. Cualquier cosa que significa intercambio de ideas permite justamente este círculo virtuoso de la innovación. Mientras que a nivel turístico, Sandra Naranjo anunció la supresión de visas para atraer a más visitantes asiáticos. Gente del alto gasto que es lo que nosotros buscamos, interesados en la naturaleza, en preservar los recursos que tenemos. Entonces vemos muchas compatibilidades y es positivo este viaje. Ya en la tarde, el primer mandatario presentó su libro Ecuador de la Banana Republic a la no república en la Academia de Ciencias Sociales, mismo que fue traducido al mandarín y que será comercializado en las principales librerías chinas. Y después se reunió con la comunidad de ecuatorianos residentes en este país. En este encuentro fue develado un lienzo con su rostro que permanecerá exhibido en el Centro Diplomático de Beijing junto al de otros mandatarios del mundo. Desde Beijing, con cámaras de José Luis Galo Tuña, Vanesa Hervás, Ecuador TV.